... Si tomásemos por azar a cualquier persona que pasa por la calle, la interrogásemos sobre su opinión acerca de la situación económica mundial, seguramente encontraríamos tesis muy parecidas a estas. Tesis que podríamos simplificar en dos. En primer lugar, la idea según la cual la pobreza y la desigualdad aumentan constantemente a nivel mundial. El famoso mantra según el cual los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. En segundo lugar, la indignación moral frente a este hecho. Es decir, la reflexión de que es escandaloso, es indignante que existiendo recursos suficientes en todo el mundo para dotar de un nivel de vida adecuado a todos sus habitantes, haya todavía una gran parte de la población mundial que permanece en la pobreza. Es esto que se oye decir tantas veces, que es escandaloso, que poseyendo los medios tecnológicos para poner un hombre en la Luna, para mandar sondas espaciales fuera del sistema solar, etc., no hayamos conseguido todavía dar de comer a todos los miembros de la especie. Bien, entonces, think tanks como el Centro Diego de Covarrubias o el Instituto Acton, hoy representados aquí por su presidente y uno de sus miembros más destacados, existen, diría yo, para demostrar la falsedad de esas dos tesis que acabamos de exponer. Porque hay que decir que ambas son falsas, quiero decir, es falsa la idea, es falsa la tesis de que aumente constantemente la pobreza y aumente constantemente la diferencia entre los países ricos y pobres, y es falsa también la idea según la cual la pobreza se debe a una injusta distribución de los recursos. El problema de la pobreza sería el problema de una injusta distribución, es decir, hay riqueza suficiente, pero no está bien distribuida. No sería un problema de producción, sino un problema de distribución que encontraría una fácil solución mediante una redistribución de la riqueza a nivel mundial, quitarles recursos a los países ricos para bombearlos, por así decir, a los países pobres. Entonces, no es cierto que aumente la pobreza y aumente la desigualdad. Para comprobarlo, basta mirar las estadísticas de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. No voy a aburrirles con datos, pero, por ejemplo, los informes más recientes del Banco Mundial, se constata que el porcentaje de población mundial que vive con una renta inferior o unos ingresos diarios inferiores a 1,25 dólares era del 44%, es decir, el 44% de la población mundial hace 20 años vivía por debajo de ese umbral, tenía unos ingresos inferiores a 1,25 dólares diarios, y en la actualidad, 20 años después, en 2010 concretamente, ese porcentaje había caído del 23%. En solo 20 años cayó 20 puntos. También los ingresos de, diríamos, la mitad más pobre de la humanidad, el 50% más pobre de la humanidad, han crecido un 80% en dos décadas. Es decir, la pobreza absoluta retrocede constantemente en el mundo a gran velocidad. Y también se recorta la distancia, no es cierto que aumente la desigualdad, se recorta la distancia entre países ricos y países pobres. Es decir, los países pobres crecen más rápido que los países ricos. Por ejemplo, de entre las diez economías que más crecieron en la primera década del siglo XXI, entre 2000 y 2010, seis de ellas eran países africanos, y las otras cuatro eran países asiáticos o hispanoamericanos. En cambio, entre los 30 países que menos crecieron en la primera década del siglo XXI, había casi 20 países europeos. Europa está estancada, Europa crece muy despacio, y en cambio gran parte del tercer mundo, del antiguamente llamado tercer mundo, crece a gran velocidad. Este es el fenómeno llamado convergencia, que ha sido muy lúcidamente analizado y expuesto, por ejemplo, por un economista español que es Xavier Saley Martín, que enseña en universidades norteamericanas. Pero también es incorrecta la idea según la cual la solución para la pobreza mundial estribaría simplemente en quitarles algo de riqueza a los países ricos para entregarla a los países pobres. Esta idea se corresponde con lo que se llama una visión de suma cero, el modelo de suma cero, en la interpretación de la economía nacional o mundial. Suma cero significa que la ganancia de uno implica siempre la pérdida del otro, es como si la riqueza a repartir fuese una tarta con un tamaño fijo, de tal forma que si yo me llevo un trozo grande, es a base de que otro se lleve un trozo pequeño, y el tamaño de mi trozo solo puede crecer a expensas de la porción que corresponde a otros. Realmente la economía no funciona así ni en el nivel nacional ni en el nivel mundial, porque es posible la creación de riqueza. Esa visión de suma cero conducía a, diríamos, la idea de la ayuda al desarrollo, la ayuda exterior como solución para los países pobres, y durante décadas ha prevalecido la idea, además lo recomendaban los organismos internacionales, de que los países ricos debían dedicar una parte de su presupuesto a ayudas directas, a créditos a países del tercer mundo, los que tenemos ya algunos años. Recordamos, por ejemplo, la movilización que existió en la sociedad española en los años 90, acerca del 0,7%, el famoso 0,7, es decir, presionando al Gobierno para que dedicase un 0,7% del presupuesto estatal a la ayuda exterior al desarrollo. La tesis que subyacía a este énfasis en la ayuda al desarrollo era la tesis según la cual el problema para el despegue económico de los países pobres era la carencia de acumulación de capital. No habían acumulado capital suficiente para las inversiones que requiere las fases iniciales de la industrialización. Y, por tanto, ese capital solo podía proceder del exterior, pero del exterior en ayudas directas de Gobierno a Gobierno. Los países pobres supuestamente permanecerían atrapados en un supuesto círculo vicioso de la pobreza. Bien, hoy sabemos que estas ideas eran incorrectas, es decir, no es cierto que los problemas de los países pobres se deban a una carencia de capital, se deben más bien a otros factores, factores tales como las guerras tribales, las dictaduras, la corrupción, la inexistencia de seguridad jurídica, la inexistencia de un marco institucional, de un marco normativo favorecedor de la inversión y el ahorro, la inexistencia de un marco normativo que, digamos, haga atractivo el país para la inversión extranjera. Eso está muy relacionado con el respeto al derecho de propiedad. Es decir, si la propiedad privada no es adecuadamente respetada, los inversores extranjeros no se animarán a invertir en esos países. Había un economista británico, Peter Bauer, de la Universidad de Cambridge, que ya en aquellos años, en la década de los 70, los 80, denunció los males de la ayuda al desarrollo. Es decir, hasta qué punto la ayuda al desarrollo de gobierno a gobierno resultaba contraproducente. Resultaba contraproducente por varias razones. En primer lugar, porque en el peor de los casos, los fondos iban directamente, no llegaban a las poblaciones que lo necesitaban, sino que iban directamente a las cuentas corrientes de los cleptócratas de turno, de los dictadores de turno. Eso, digamos, en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, servían para subvencionar empresas, sectores productivos ineficientes, que eran mantenidos artificialmente con vida a través de las subvenciones. En definitiva, esto inhibía el crecimiento sano, es decir, el crecimiento de una industria, una industria competitiva capaz de incorporarse al mercado mundial. Creaba sectores económicos dependientes de la subvención y mantenidos artificialmente con vida a base de subvenciones. También creaba una mentalidad clientelar, generaba una mentalidad clientelar en los empresarios y en la población en general. Es decir, los empresarios, en lugar de esforzarse en producir bienes de calidad, bienes, digamos, competitivos, capaces de competir en el mercado mundial, se especializaban en, digamos, procurar los favores del gobierno, ya que lo decisivo es recibir las subvenciones que permiten mantener la empresa con vida, en lugar de intentar conseguir productos competitivos. Esto es el llamado capitalismo clientelar, crony capitalism, capitalismo de amigotes, digamos, que es una forma degenerada, desfigurada de capitalismo. Sin embargo, la ayuda exterior tiende a fomentar ese modelo. La prueba de esto es que los países del tercer mundo, los llamados dragones, que primero despegaron, primero consiguieron salir de la pobreza, fueron países que, diríamos, no recibieron una ayuda exterior significativa, sino que, diríamos, centraron sus esfuerzos en desarrollar una industria competitiva y una industria orientada a las exportaciones al mercado global. Por ejemplo, Corea del Sur o Taiwán, ya después también algunos países hispanoamericanos, como Chile, Perú, etc. Otra de las ideas que ha hecho mucho daño en décadas pasadas en este terreno es la idea del intercambio desigual y de la llamada teoría de la dependencia, desarrollada, por ejemplo, por Raúl Prebisch y Hans Singer en las décadas 50, de los 50, de los 60. Esta teoría del intercambio desigual sostiene, así simplificadamente, que el precio de las materias primas tiende a bajar a largo plazo, en tanto que el precio de los productos manufacturados tiende a subir. Esto significa que los países pobres, cuya base económica más importante es la disposición de materias primas, se ven perjudicados por el intercambio comercial global. No les conviene incorporarse al mercado global porque van a llevar siempre las de perder en sus relaciones comerciales con los ricos. ¿Qué les conviene, entonces, desarrollar autárquicamente una industria nacional protegida artificialmente mediante fuertes barreras arancelarias que, al cabo de unas décadas, se supone que ya estarán condiciones de salir por fin al mercado exterior y competir globalmente? Esa es la llamada política de sustitución de importaciones una industria nacional que produzca solo para el mercado interno que, de nuevo, ha resultado muy contraproducente, ha retrasado la incorporación, ha retrasado, digamos, el despegue económico, sobre todo de los países hispanoamericanos, durante varias décadas y solo, diríamos, el abandono de estas políticas permitió la incorporación progresiva de países hispanoamericanos al progreso y al crecimiento económico. Bien, bueno, pues hemos dado algunas pinceladas para situar el debate y, a continuación, cedo la palabra a Vicente Boceta, que es economista del Estado y es presidente del Centro Diego de Covarrubias. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, al profesor Francisco Contreras, a la Facultad de Derecho y a la Universidad de Sevilla y a todos ustedes por la asistencia, yo por la asistencia a este seminario. Voy a procurar ir muy deprisa porque lo que nos interesa, sobre todo, es escuchar a Mario Sillard y a la exposición del vídeo y el posible debate o discusión posterior. Por lo tanto, voy a presentar un poco quiénes somos, de dónde viene el Centro de Covarrubias y a dónde vamos, el famoso de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. La verdad es que la idea nace desde el problema que viene desde la mediados del siglo XIX con la relación entre el magisterio católico y las ideas que promovían la libertad política, unas ideas que se reflejaban en el enfrentamiento entre el racionalismo antirreligioso de la Revolución Francesa y las ideas de la libertad política y económica basadas en los derechos inalienables de la persona. A lo cual contribuyó mucho aquella postura del liberalismo en aquella época que fue un liberalismo antirreligioso y antipropiedad que pretendía, de alguna forma, controlar la educación y no respetar la propiedad privada. Fue ya Lord Acton, un historiador, filósofo, a finales del siglo XIX-XX, el que lo que dijo es que los avances de la sociedad libre deberían producirse en el marco de una ética cristiana y fue famoso, entre otras cosas, por aquella frase de que el poder corrompe, el poder absoluto y continuado corrompe absolutamente. Y la verdad es que a lo largo de la historia eso se ha demostrado que tiende a ser desgraciadamente verdad. Posteriormente, ya con el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica dio un giro en lo que a la libertad política se refiere y llegó a admitir la libertad política en contra de los planteamientos anteriores de Pío XI, favoreciendo el corporativismo, con lo cual fue un giro. Y, de hecho, después fue Juan Pablo II el que en la centésimos annus, una encíclica, de nuevo abrió la puerta a la economía de mercado uniéndose a la primera encíclica de Leo en XIII, donde en aquella encíclica de Leo en XIII, en contra de lo que cree la gente, se defendía fundamentalmente esa economía de mercado a la que había que, de alguna forma, corregir, disciplinar, etc. Lo que pasa es que la evolución posterior, sobre todo con Pío XI, pues fue muy totalmente opuesta. Las raíces de esta economía libre de mercado no se encuentran en Adam Smith, sino que se encuentran en España, en los teólogos morales de la Escuela de Salamanca del siglo XVI, que fue un cuerpo de doctores que hablaban de derecho natural, derechos humanos, derecho internacional, teoría monetaria, teoría de los precios, y precisamente una de sus figuras, el arzobispo de Segovia y de Ciudad Rodrigo, Diego de Covarrubias, que es el que da nombre a nuestra institución, y que fue un declarado anti-esclavista y defensor, o digamos, uno de los primeros fundadores de la teoría subjetiva de los precios como libre acuerdo entre compradores y vendedores debido a la mayor escasez o abundancia de los bienes. Pues bien, con estos antecedentes, ¿quiénes somos? Pues hace unos años una serie de personas decidimos crear un centro de pensamiento sobre economía, religión y libertad formado por personas independientes, entre los cuales, también curiosamente, tenemos varios agnósticos, pero que defienden y apoyan estas ideas para exponer y comunicar las ideas del liberalismo económico y su total compatibilidad con el cristianismo. Con este planteamiento de quienes somos, nuestro objetivo es desarrollar una sociedad formada por personas libres en una economía libre, en una sociedad libre, en el marco de la ley y de los principios morales, éticos y culturales del cristianismo. ¿Con qué principios? Pues con un sistema que llamamos de tres pilares que desarrolló Michael Novak, que fue un americano en el siglo pasado. Para mí, el problema es que cuando hablo del siglo pasado tiendo a pensar en 1800 y bueno, y fue recientemente. El primer pilar es un sistema de libre mercado y de libre empresa que esté basado en unos derechos de propiedad bien definidos y bien defendidos con la libertad de precios y beneficios y la libertad de iniciativa de los individuos siempre en el marco de la ley. Y curiosamente, una gran definición de este sistema la dio el propio Juan Pablo II hablando de que es un sistema económico plantea las alternativas. Una alternativa era esta, un sistema económico que reconoce, cito, el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción y de la libre creatividad humana en el sector de la economía. Evidentemente, el Estado en este marco siempre tiene un papel como es el garantizar las reglas del juego, el cumplimiento de la ley y los contratos establecidos y en el centro Covarrubias la defensa de una red básica de seguridad social para los que en algún momento lo necesiten. El segundo pilar es un sistema político democrático que se base en la separación de poderes, en la igualdad de todos ante la ley y no mediante la ley, el respeto a los derechos constitucionales de las minorías y las garantías del derecho a la vida y a la libertad de expresión, de educación, de religión, de movimientos, etc. Y un tercer pilar, un sistema moral y cultural pluralista basado en los principios culturales y éticos de la civilización judío-cristiana y greco-romana, el derecho, la filosofía. En ausencia de estos valores, se puede llevar fácilmente a un totalitarismo encubierto y a la corrupción tanto del sistema político como del sistema económico, como desgraciadamente estamos acostumbrados a ver. Pues bien, ¿cómo hacemos esta defensa o cómo tratamos de hacerla? Publicando libros, artículos, ensayos, convocando un premio y organizando ciclos de conferencias. El profesor Contreras se ha referido al tema de la desigualdad de pobreza. En Madrid estamos desarrollando un ciclo de seis conferencias precisamente sobre el tema de la desigualdad y la pobreza. Y también mantenemos muy activa una red, una página web, quiero decir, una red, que es www.centrocovarrubias.org y apoyamos y defendemos iniciativas como la que precisamente hoy se presenta aquí, la iniciativa Poverty Cure que nace en Estados Unidos, pero que da un enfoque radicalmente novedoso sobre la lucha contra la pobreza, contra la que es obligatorio luchar, pero desde el punto de vista de creación de riqueza y no de ayuda o no de reparto, sino poniéndole énfasis en cómo se crea la riqueza. Y ya con esto espero no haber sido, bueno, no haberme excedido demasiado y paso la palabra a Mario Silar, profesor de Deusto y en Pamplona, licenciado doctor en filosofía. Muchas. Bueno, muchas gracias. Me toca explicar un poco qué es Poverty Cure. Básicamente, como adelantó don Vicente, es un intento de llevar al ámbito divulgativo lo que hay detrás de la teoría del pensamiento del liberalismo clásico sobre cuáles son las mejores herramientas para no simplemente combatir la pobreza, que es el típico enfoque tal vez un poco negativo, sino crear riqueza, ¿no? Y en la medida en que se crea riqueza se mejora la calidad de vida de las personas y en la medida en que se mejora la calidad de vida de las personas se potencia la capacidad de esas personas de poder decidir libremente con las consecuencias que eso tiene para bien y para mal y particularmente desde el Acton Institute la convicción que hay también es cristiana interreligiosa, saben que en Estados Unidos el cristianismo no es catolicismo sino episcopalianos, evangélicos, católicos y demás. lo que tienen en común este think tank plural en ese sentido interreligioso en Estados Unidos es que los principios de una economía de libre mercado con un marco institucional sólido, con unas reglas de juego claras, con unas bases morales fundantes fundamentales, es perfectamente compatible o no es contradictorio al menos con los principios básicos del pensamiento cristiano. Entonces, desde esa perspectiva la tesis principal es en tanto y en la medida en que soy cristiano y la pobreza es combatir la pobreza es una especie de preocupación esencial, parte central al mensaje del cristianismo, desde esa convicción moral es que se piensa o se cree y se tiene también la convicción de que las instituciones de libre mercado como ya adelanté antes, con un marco de reglas de juego claros, con seguridad jurídica como dijo el doctor Contreras, con un Estado de Derecho, el rule of law, anglosajón, es el mejor instrumento que históricamente podemos ver ha servido para sacar a millones de personas de la pobreza y rectamente gestionado es lo mejor que tenemos para seguir sacando a personas de la pobreza. Es un mensaje en algún sentido bastante simple pero también bastante contracultural si atendemos a lo que es las visiones generalizadas sobre estos temas no solo entre personas religiosas sino también entre personas no religiosas. Entonces, básicamente es una red de personas que empezaron a tratar de investigar eso y como decía a llevarlo a la práctica en el sentido de presentar de un modo divulgativo simple y lo más claro posible en la convicción de que si estas ideas son realmente las que sirven para combatir la pobreza para generar riqueza veamos en dónde se están realizando estas cosas para poder dar testimonio de que eso es realmente así que es un mensaje efectivo entonces si bien el documental tiene un nivel divulgativo hay un marco teórico detrás como ya bien también adelantó el doctor Contreras entonces básicamente es un punto central también al pensamiento cristiano el ser humano no es simplemente como cerdos más bocas que alimentar sino que cada ser humano tiene un potencial creativo en su libertad en su inteligencia y esa visión a veces tan extendida de que más personas sobre la tierra son más problemas desde una visión cristiana uno tiene que tener la convicción de que es profundamente anticristiano y además desde una visión de una economía de una teoría de la economía sólida de una acción racional económica rectamente fundada en principios básicos del pensamiento cristiano de la filosofía clásica y demás también desde esa perspectiva es tremendamente falso e indigno respecto de lo que es realmente el ser humano todo ser humano potencialmente no es simplemente un ser demandante de más alimento y de más cosas sino también es un ser potencialmente creativo capaz de generar disrupciones capaz de generar novedades que cambian radicalmente las condiciones de vida sobre la faz de la tierra de muchísimas personas entonces por simplificar un poco simplemente decir que eso es una red aquí no hay ninguna ayuda gubernamental aquí no hay ningún poder burocrático o tecnocrático sino que es gente actuando en lugares muy concretos y otras personas con una cámara que se pusieron en contacto con esas personas que están actuando en lugares muy concretos y tratar de dar testimonio de en qué medida estas cosas están sirviendo para generar riqueza y para mejorar las condiciones de vida de personas en muchos lugares se firmó en Sudamérica en África también en Europa en Estados Unidos hay muchas organizaciones que colaboraron el Centro Diego Corrubias también está comprometido con lo que está haciendo el Instituto Acto en este sentido y uno de los puntos principales es tratar de conectar las buenas intenciones con acciones razonables y efectivas muchas veces el gran problema que hay en el tema de la lucha contra la pobreza es lo que se conoce como el wishful thinking o pensamiento alicia creer que mis solos deseos son suficientes para que las cosas cambien y que con solo desear que las cosas estén mejor ya van a estar mejor no sé si hace unos meses hace unas semanas fue viral un video en el cual se ponían unas personas sobre se pusieron máquinas expendedoras de camisetas a dos euros a las salidas de distintos creo que metros centros comerciales y demás sobre todo en Estados Unidos entonces la idea era básicamente tú te acercabas a la máquina te decían oferta T-shirt por dos euros dos dólares y entonces te decían bueno muy bien antes de comprarla te pedimos que veas este video entonces te mostraban ahí el drama del trabajo infantil el salario real que recibiría supuestamente la persona que hace la camiseta y demás y después al final una pregunta ahí apelando a las emociones ok ahora tienen la posibilidad de comprar de esta camiseta por dos dólares o hacer una donación de dos dólares a esta ONG que rentó todo ese sistema para recaudar fondos para su campaña entonces como ven la campaña fue viral o sea tuvo difusión y apelaba a la emoción básicamente desde el marco teórico que nosotros en el que nosotros trabajamos aunque sea atractivo ese modo de pensar de nuevo hay una falacia ahí hay un falso dilema moral apelan a lo que se conoce como la mala conciencia ay yo me quería comprar una camiseta por solo dos dólares que egoísta que soy simplemente pienso en mi propio beneficio y no se tocan temas mucho más profundos la donación que tú haces hoy ok servirá a esa ONG pero de nuevo si no es una donación a perpetuidad no necesariamente esa persona que va a recibir ese importe va a mejorar sus condiciones de vida de modo radical mientras que no encontramos no hemos encontrado en la humanidad otro modo de salir de la pobreza más que mediante trabajo inversión los salarios van mejorando a medida que mejora la productividad y demás entonces ese falso dilema de o me donas o si compras las camisetas por dos dólares es una simplicidad que uno ve el documental yo ve el documental los dos minutos te emociona pero no hay ahí un pensamiento sólido a nivel de lo que es racionalidad económica lo que es cooperación humana lo que es marco institucional y demás entonces el Actual Institute mediante Poverty Cure trata de trabajar en eso en conectar buenas intenciones con acciones racionales realmente efectivas en lo que queremos decir cuando queremos disminuir combatir la pobreza y generar riqueza para eso entonces hay una visión como decía antes del ser humano de verlo como un igual no es que el pobre es una persona que porque sea pobre porque tenga cosas de las que carece lo tenga que ver como desde arriba y ver que la pobreza material en todo caso es esto puede ser una polémica incorrecto pero es en todo caso lo menos grave del drama de la pobreza que sufren muchas personas el pobre el pobre sobre todo es una persona pobre en amigos pobre en contactos pobre en inquietudes pobre en oportunidades pobre en intangibles y encima de todo eso no tiene dinero en su bolsillo entonces el cristianismo ofrece una visión del ser humano que permite ver justamente toda la riqueza de lo intangible que hay en el ser humano y puede permitir comprender que el drama de la pobreza es mucho más agudo que simplemente no tener un techo donde dormir o una casa con un suelo seco y demás hay todo un drama intangible en la pobreza que encima se materializa en esa pobreza material ir directamente a saco a mejorar esas condiciones materiales sin proveer de todo ese marco institucional y de reglas de juego no se ha mostrado efectivo siempre supone un venteo de energía y sobre todo muchas veces supone eso una visión indigna respecto del pobre creyendo que es una persona que simplemente necesita más de mí entonces el documental básicamente son seis episodios de media hora cada uno hoy vamos a proyectar bueno se quieren había algunas copias para obsequiar del primer episodio que es el que vamos a ver aquí que como ven es un título dentro del pensamiento cristiano también políticamente y correcto caridad que hace daño un sacerdote de estudiar aquí diría como que la caridad hace daño la caridad es el centro del mensaje cristiano y en qué medida puede hacer daño puede hacer daño en la medida en que justamente no es la caridad genuina sino que es un mecanismo psicológico por el cual personas que tienen creen que se sienten mejor simplemente dando sin pensar en cuáles son las consecuencias a largo plazo de aquello que están dando cuáles son las condiciones en las que están dando quién es el que tiene que dar y demás entonces eso es lo que analiza el primer documental y el tercero justicia para el pobre trata de mostrar un poco el marco de las condiciones jurídicas necesarias en la en la lucha contra la pobreza en la generación de riqueza hay una idea central del documental número 3 que es ver a las personas como personas bonsai no quiero adelantar tampoco hacer un spoiler del documental pero el ser humano si lo vemos no simplemente como un constructo material sino como un ser personal con toda una constelación de intangibles y de cosas espirituales que le rodean y demás las personas pobres en el fondo no es que son pobres de nuevo porque tienen menos capacidad creativa porque tienen menos espíritu emprendedor porque son más torpes y demás sino porque carecen del contexto en el cual puedan desplegar todo su potencial dinámico enriquecedor y creativo entonces en ese sentido son de algún modo personas bonsai la diferencia entre un bonsai y un árbol de 8 metros 6 metros que está en el bosque no está esencialmente en el árbol sino en las condiciones en las cuales es plantado el arte del bonsai es el arte de meterlo ahí en una pequeña maceta y constantemente ir cortando las raíces con mucha táctica y estrategia y finura para mantener lo que podría ser un rol de grandes dimensiones ahí en mi escritorio entonces de algún modo el drama de la pobreza es el drama de personas bonsai personas que en las reglas de juego en el marco de esa interacción entre las instituciones económicas políticas jurídicas culturales sociales religiosas no se despliega de tal modo que permita la libertad y la creatividad de todas las personas en cada una de sus situaciones entonces sin ánimos de extenderme más pasamos a ver los episodios pues ahora tendríamos unos minutos de coloquio bien alguna pregunta alguna opinión bueno no sé qué pensáis vosotros yo creo que si la gente es pisionera de prejuicios tan irracionales pues es su problema yo creo que la la el tipo de mensaje que dirige poverty cure que dirige el centro viejo de covarrubias o el instituto acton va dirigido a los creyentes religiosos especialmente a los católicos que históricamente más bien han sido reacios a la idea del libre mercado del libre cambio etcétera porque toda una tradición de pensamiento católico vicente boceta se refería antes a los inicios prometedores en el siglo XVI en la escuela de salamanca de teólogos católicos con un análisis bastante fino de algunas intuiciones muy acertadas sobre el funcionamiento de la economía de mercado pero esos inicios prometedores después pues quedaron quedaron sin continuación sobre todo en el siglo XX con algunas encíclicas doctrina social de la iglesia en conjunto no ha sido muy favorable al libre mercado lo ha mirado con desconfianza como algo que favorece a los más fuertes a los ricos y no favorece a los pobres antes no tuve tiempo de decirlo pero la encíclica popular un progreso por ejemplo de Pablo VI en 1966 estaba muy teñida de esta esta visión en la teoría de la dependencia la política de sustitución de importaciones la idea según la cual el libre comercio no ayuda a los países pobres porque una relación comercial libre siempre va a prevalecer el más fuerte y por tanto perjudica al más débil por tanto los países pobres no deben incorporarse al circuito comercial mundial sino que deben protegerse detrás de permanecer atrincherados detrás de fuertes barreras arancelarias para ir desarrollando su industria nacional autárquica y sólo en un futuro muy indefinido podrían incorporarse al mercado mundial esa visión fue muy perjudicial y de hecho retrasó el despegue económico de muchos países hispanoamericanos durante décadas y la doctrina social de la iglesia contribuyó contribuyó al realizamiento de esa visión a nuestro entender incorrecta por eso es tan importante la labor que hacen organismos como estos para digamos explicar las virtudes del libre mercado a los católicos no sé qué pensar vosotros la realidad es que en las iglesias católicas y protestantes se han mostrado desde la encíclica insisto de León XIII a finales del siglo pasado anterior se ha mostrado en contra del libre mercado es decir después de que se plantea lo de León XXIII va habiendo una elaboración basándose en una y voy a decir a lo mejor dos barbaridades una errónea visión o lectura de los signos de los tiempos las jerarquías han estado viendo los signos de los tiempos como aquello que es mayoritario es el signo de los tiempos y debemos apoyarlos y entonces nos vimos como insisto Pío XI apoyó el corporativismo fascista punto ¿por qué? porque eran los signos de los tiempos según los veían ellos después cuando llega en la parte económica ven que los signos de los tiempos es hacia un socialismo como era la economía de Hitler o de Mussolini y como la economía socialista estos son los signos de los tiempos vamos a subirnos al carro y empiezan con la autogésima advenience con la bueno no me acuerdo como se llamaba la otra y con la con la de populor un progreso hasta que hay alguien que se llama Juan Pablo II que se da cuenta que eso no va por el buen camino entonces se opone a su propio dicasterio de justicia y paz que le presenta una encíclica más socialista que la de Pablo VI y dice ni hablar entonces se reúne se nutre de un grupo de economistas internacionales de izquierda de derecha Hayek Sachs y saca una encíclica donde dice ojo que aquí hay cosas buenas pero porque la lectura que están haciendo de los signos de los tiempos es vamos a ver qué es lo que la gente cree la gente opina y nos subimos al carro pero el verdadero signo de los tiempos es que desde la revolución industrial desde aquí la economía del libre mercado es la que ha sacado de la pobreza a millones y millones de personas y que cuando en algunos países China India se inician aperturas económicas de orden liberal se reduce la pobreza se crea riqueza etcétera ahora ese verdadero signo de los tiempos la iglesia de alguna forma no lo acepta porque siguen anclados vuelvo a repetirlo a lo mejor una herejía en que originalmente en los padres de la iglesia había una economía de suma cero que ha hablado muy bien Contreras donde efectivamente una economía de suma cero si uno gana alguien tiene que perder y segundo en una economía estancada donde no se crece claro en aquella época o en aquel ambiente si había un rico que ganaba era porque otro pobre se empobrecía en el momento que llega la revolución industrial todo eso se acaba y entonces el pastel empieza a crecer y entonces de acuerdo los ricos son más ricos y los pobres son más ricos también pero no solamente eso es que si hay una economía de mercado que no como se demuestra no existe en África y en la mayor parte de los países de Latinoamérica cuando no existe economía de mercado lo que no hay es movilidad social cuando veamos los países anglosajones como las gentes que empiezan unos niveles bajos de riqueza van subiendo en la escala social y los que están arriba bajan y no hay más que ver las 50 mayores fortunas de hace 15 años me parece que hoy día quedan 4 de aquellas grandes fortunas no tengo aquí la estadística por lo tanto los signos de los tiempos ¿quién fue la persona que más se opuso a lo que se pensaba en aquel momento? Cristo o sea si Cristo llega a seguir los signos de los tiempos como se entiende hoy en día seguiríamos con el poder la riqueza para muy pocos etcétera pero se opuso y lo mismo hizo San Pablo perdón me estoy extendiendo pero es que me apasiona solo agregar que tienes mucha razón y que parte de los límites de esto es que hay un marco ahí afectivo de sesgos y de cosas que no entran razones entonces uno a veces el diálogo es un poco infructuoso porque uno está ahí empecinado con esta estadística con este argumento con este planteo histórico y si uno está empecinado en que quiere percibir así el mundo con esas sensaciones y no ve ningún problema en su modo de pensar es muy difícil que se produzca una posibilidad de que esa persona de algún modo ponga en tela de juicio estos sesgos que tiene ahí como muy afianzados entonces si es verdad que hay que dar como la lucha en un nivel más psicológico y moral del debate porque con argumentos o como mostrando la típica tabla del hockey stick rough la tabla esa de que hace 200 años la generación de riqueza y el PBI a nivel planetario ha explotado exponencialmente una persona que tiene estos sesgos antimercado anticlericales no es que dices ah buenísimo ahora voy a cambiar toda mi cosmovisión del mundo porque este gráfico me ha convencido hay que entrar por otros ámbitos y si sin pretender ponerme así en plan mesiánico ni mucho menos te propongo el ejercicio mental de lo que era el esclavismo y el abolicionismo en mil sitios yentas por ahí en Inglaterra o sea siete personajes en un coffee job de Londres uno de ellos religioso reverendo los otros laicos se plantean esto está mal esto por razones racionales razonables y por razones convicciones religiosas el esclavismo no puede ser algo que haga el imperio británico fue totalmente contracultural en la época ni el poder religioso de la época lo veía como una cosa problemática ni había un movimiento de masas anti esclavista ni los propios personas que sufrieron la esclavitud eran los primeros que lucharon por eso o sea frente a la posibilidad de bueno a ver esta persona me cuida la alimentación o sea lo que querían eran buenos tratos buenas condiciones de esclavitud pero no el movimiento de anti esclavitud no empezó por personas que sufrían la esclavitud porque al contrario las opciones que tenían sino de la esclavitud eran mucho peores de lo que percibían así que se sentían de algún modo seguros en esa indigna relación entonces de algún modo fue totalmente contracultural y era doblemente escandaloso por algunos esto lo que tú decías los dos sesgos el antirreligioso y el antimercado de algún modo ellos encarnaban también ahí como el peor de los dos mundos gente estos tipos encima religiosos y encima también el argumento en la época era si con la abolición de la esclavitud el poder del imperio británico el poder económico el poder geoestratégico lo vamos a perder o sea eran traidores de la patria eran personas que pensaban ni siquiera lo que pensaba la oficialidad de la religión anglicana en la época y ni siquiera tenían una visión económica lúcida o sea si liberamos a estos esclavos que va a pasar con el imperio si uno cree que hay racionalidad y que hay razones detrás de esto no estoy en la política y mi interés no es cambiar la opinión pública de hoy a mañana pero si trabajar en algo que por lo poco que he estudiado e investigado es donde encuentro razones sólidas para argumentar y para trabajar como te decía mi convicción como cristiano me preocupa la pobreza y como persona racional tratar de buscar cuáles son los mejores métodos no estoy haciendo ideología ni estoy queriendo hacer propaganda del tema sino mostrar los resultados de las cosas que voy haciendo los que los que abolieron la esclavitud eran todos cristianos fervientes en un pequeño grupo William Wilberforce Thomas Clarkson etcétera eran metodistas me parece Wilberforce decide dedicar su vida a la campaña contra la esclavitud después de una conversión religiosa alguna otra pregunta el problema es que es tremendamente difícil de contestar por varias razones en primer lugar lo que se presenta aquí es una economía de mercado libre con derechos de propiedad el ejemplo que me acaba de poner del Amazonas se produce única y exclusivamente porque en ese Amazonas no existen derechos de propiedad y existen unos determinados gobiernos que dan unas concesiones allí donde no hay derechos de propiedad entonces anchas Castilla o un ejemplo de explotación forestal eso ya hablo modélica o si no modélica típica de una economía de mercado libre capitalismo es lo del capitalismo financiero industrial yo no hago tantas disquisiciones porque están íntimamente ligadas el agrícola industrial está todo ligado uno es la sangre el otro pero por ejemplo en Finlandia donde existe propiedad privada de los bosques existe la obligación hay una ley unas normas regulatorias donde dicen si usted tala 50 hectáreas de bosque está obligado a repoblar 100 hectáreas de bosque de tal forma que en este momento los bosques en Finlandia crecen y los bosques en Estados Unidos crecen ¿por qué? porque hay esa base hay esa base ahora Amazonas no es un sitio donde exista una economía de mercado donde no existan esas reglas y claro si no hay reglas lo decía yo un poco antes lo que decían de los tres pilares de la economía la política y el sistema moral cultural si no existe sistema moral cultural que infunda y regule lo que lo que pasa en la política es el anchas castilla pero eso no es eso es lo que no entendemos nosotros al menos yo no entiendo como capitalismo sino lo que decía el profesor Contreras el capitalismo corrupto o el socialismo corrupto me es igual o sea la quiebra de los principios morales culturales y la quiebra de esa ley el capitalismo las grandes corporaciones si las grandes corporaciones van pueden ir creando riqueza pero tienen que respetar una ley si no se respeta la ley caemos de nuevo en la corrupción de un sistema y entonces anchas castilla bueno a nivel a nivel de campo por ejemplo lo que hace es conectar no vía top down o no de arriba hacia abajo las interacciones sino vía bottom up de abajo hacia arriba y con grupos locales de Estados Unidos de Europa con grupos locales de África y siempre teniendo en cuenta en qué medida lo que se distingue entre la buena y la mala ayuda en qué medida la ayuda está orientada en todo caso a potenciar el espíritu emprendedor y a generar una solución a largo plazo de los problemas y en qué medida la ayuda está orientada a hacer una ayuda al consumo que genere dependencia lo que se conoce como el dilema del samaritano si estoy ayudando de modo erróneo en algún momento esa ayuda la persona que la recibe al principio se queda conmovida por recibir esa ayuda después de un tiempo ya damos por hecho que nos tienen que ayudar y ya de algún modo considera que es un deber el que le ayuden y la persona que al principio empieza ayudando libremente se siente ya de nuevo como atrapada en esa relación de ayuda y sabe que si retira la ayuda la persona vuelve a las situaciones iniciales de vida entonces bueno ahí hay un problema en ese tipo de ayuda entonces lo que hace PowerSecure es tratar de conectar a personas que tratan de buscar soluciones empresariales emprendedoras autosustentables en ese sentido a los distintos problemas en distintas comunidades y a nivel micro sin necesidad de valorando lo que se conoce como el conocimiento contextual tratar de ver las personas de ahí qué es lo que saben qué es lo que quieren hacer dejarse enseñar por ellas en ese sentido decir bueno yo pongo una parte del capital pero a ver qué es lo que tú pones de la otra parte y demás o sea fomentar también las ayudas tipo partnership o asociaciones no una ayuda simplemente donde la otra persona es mero receptor pasivo y yo soy el que hago todo y también teniendo en cuenta que hay un conocimiento contextual de las personas que están ahí que uno desde aquí no puede tener y que tampoco puede tener uno desde aquí yendo allí entonces la clave es generar condiciones para que esas personas de algún modo tengan un interés por progresar un interés por tratar de salir adelante una autoconfianza en ellos para ver que sus soluciones pueden tener valor entonces el trabajo es mucho más árido sutil e incómodo en el sentido que es verdad es mucho más fácil decir bueno aparto parte de mis ingresos y lo dono ahí y veo qué pasa y otra cosa es meterse como una especie de búsqueda un poco más de tiempo que es a veces lo que menos tenemos para ver cómo ayudar y en qué medida esto es una persona que la gente de Power GQ lo conoce también esto fue viral hace un tiempo esta es una persona norteamericana y está en un proyecto gente que tiene problemas de calzado en África abunda entonces básicamente tenía la idea buscó apoyo económico y trató de sacar un negocio que es básicamente se le ocurre una idea innovación un zapato lo más económico posible y que pueda ir creciendo el mayor tiempo posible que no Las personas que están viviendo en pobreza en el mundo often outgrow shoes y no tienen opción pero de ir barefoot o wear shoes que no fit. El Shoe That Grows es un avance en footwear que permite a un niño a siempre tener un pair de shoes que fit. We know the importance para niños en los países desarrollados para tener proper footwear y sabemos que el Shoe That Grows es la solución a este problema. Pero ¿cómo funciona? El Shoe can grow en tres principales lugares. First, the front can grow with the adjustable toe piece. Second, the sides have snaps that allow it to expand. And finally, the back grows using the expandable heel strap. Using these three expansion methods, the shoe can grow five sizes ensuring kids can always have a pair of shoes that fit protecting their feet from the dangers of contaminated soils and diseases. In addition to five sizes of growth, the shoe will last five years. High-quality materials enable this long lifespan. The sole is made of compressed rubber while the upper is made using high-quality leather and heavy-duty snaps. Children around the world can have a better shoe, a shoe that will always fit, a shoe that keeps going, and growing. The shoe that grows is an incredible tool in the fight to keep children healthy and happy, giving them more opportunity to have success in their lives. Join us in our mission of practical compassion. To find out how, visit theshoothatgrows.org. Básicamente, ideas que tengan una parte así emprendedora, a una persona se le ocurrió esta idea, necesita el capital para desarrollarla, es algo que mejora la calidad de vida, en el sentido, bueno, básicamente es un zapato que crece hasta cinco tallas, con lo cual la persona, los chicos lo pueden usar durante cinco años, material resistente y demás, ¿no? O sea, esto es mucho más autosustentable y generador de riquezas y oportunidades que simplemente estar enviando zapatos viejos durante cinco años a África, ¿no? Entonces, es esa más o menos la tónica. ¡Gracias!